Bueno, y otro de los problemas que tengo es el freno trasero, ¿vale? Me da a mí que los pistones de la pinza trasera no vuelven bien, ¿vale? Porque yo frenar, frena la moto, o sea, tú pulsas y frena, pero mirad, se queda, ¿ves? Tarda mucho en volver. A ver, vuelve esto como sin nada, ¿veis? Pulp, y como que no vuelve, ¿vale? Entonces me da a mí que están un pelín sucios los pistoncetes. Entonces vamos a desmontar todo el sistema de freno y lo revisamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar todo el líquido, ¿vale? Entonces aflojamos aquí su válvula, ya ha vaciado el líquido, y haciéndole pruebas aquí a la bomba, fijaos. La bomba funciona bien, regresa sin problema, ¿vale? Ahora que no tiene presión en el circuito, así que como frenar, frenaba, seguro que la bomba no tiene ningún problema. Así que va a ser la pinza, que va a haber que desmontarla para ver qué le pasa. Lo que voy a hacer es sacar la pinza, ¿vale? Pero antes de sacarla de aquí, lo que voy a hacer es aflojar este y este tornillo, que es lo que hace que la pinza se mantenga junta. Porque si no luego fuera de aquí va a ser casi imposible. Entonces voy a sacar esto y esto, voy a aflojarlo nada más, y voy a aflojar este y este también. Este detrás del latiguillo, ¿vale? Para que luego me sea más fácil. Bueno, algo que puede ser más fácil, aflojar un tornillo, pues el arenese se ha pasado. Entonces estoy intentando aclararle una Torx, como se diga, para ver si podemos aflojarlo. Así que nada, martillito y a clavar. Bueno, ha soltado, ha soltado. Pero más duro, madre que lo parió. Así que, este habrá que cambiarle. Nada, voy a sacarle. Buah, mirad la que he tenido que liar. Ese tornillo, no sé por qué narices no sale. Está más pillado que he pillado. Así que nada, con un extractor de tornillos. Y está durísimo, parece que se va a partir. Vale, pues nada, poco a poco. A soltar, a soltar, hasta que salga. Mirad cómo ha salido. Completamente soldado. Esto, vamos, no lo han abierto en la vida. Ha ido entrando agua y se había soldado a la pinza. Madre mía, menos mal que lo hemos sacado. Bueno, pues aquí lo tenéis. Todo desmontado. Bueno, desmontado, sacado de su soporte. Y ahora lo vamos a desmontar. Y a ver qué le pasa, ¿vale? Vamos a hacer una limpieza buena, buena. Los pistones. A ver si así solucionamos el problema. Bueno chicos, pues aquí lo tenéis. Pinza trasera desmontada. ¿Vale? Ahora hay que pegarle una buena limpia. Voy a hidratar también las gomas que vea. Los guardapolvos. Pues estos son guardapolvos, ¿vale? La goma, realmente la tórica está aquí dentro, ¿vale? No la quiero quitar porque no quiero tener que hacer luego inventos, ¿vale? Tengo por ahí un vídeo en el canal en el que saqué unas tóricas de la RD 3,5. Luego tuve que hacer un truquillo para encoger las gomas porque si no no entraban. Entonces bueno, quiero evitar eso. Quiero dejarlo eso sí todo bien limpio. Y volver a montar. Y volver a montar. Se habrá fastidiado bastante, ¿vale? Entonces nada. Bueno y como tenemos que limpiar la pinza de freno, me ha acordado que hace un huevo de tiempo pillé una oferta y me compré una maquinilla de estas, ¿vale? De limpieza de ultrasonidos. Yo no sé si esto va a funcionar bien porque yo recuerdo me salió por 40 pavos una cosa así o menos. O sea, fue una oferta y me la pillé. Así que yo no sé si esto funciona, me timaron o no. La cosa es que la compré y la dejé por ahí apartada y bueno, me acabo de acordar y la voy a probar, ¿sabéis? Voy a echarle agua caliente, un poquito jabón, un poquito vinagre y a ver qué tal deja las piezas. A ver si esto funciona. Bueno, pues aquí la tenéis calentando agua. Así que nada, vamos a echarle un chorrito de vinagre de limpieza. Así, un chorritico. No tengo ni idea de cuál debería ser la concentración de esto, pero bueno. Ahí está. Esto. Bueno, a base de probar cuando limpiemos piezas, ¿vale? Y un chorritillo de jabón. Mirad, las pinzas las he dado yo con desengrasante y demás, pero aún así está la mierda tan incrustada que no... Esto no va, ¿vale? Entonces, oye, qué mejor manera que probar con una máquina de estas. Así que nada, le voy a meter 5 minutos nada más y a ver cómo sale, ¿vale? Mirad, ya empieza a hacer... ¡Uf! Pues sí. No sé si se verá, pero es que está despegando toda la mierda. Bueno, pues en total, 5 minutos antes y otros 10 minutitos que no hemos puesto ahora. A ver cómo está... De cocidito el tema. ¡Uf! Esto quema que te cagas. Oye, pues bastante bien. Para cómo estaba. ¡Joder! Muy bien. Pues este es el resultado, chavales. A ver, no es que esté perfecto, pero vamos. Mucho mejor que cómo estaba antes. Vamos, seguro. Fijaos cómo está el agua. ¿La veis? Negra, negra, negra. Así que bueno. Pues parece que sí funciona. Yo creo que con un producto más adecuado a... Para esto, limpiaría mejor, ¿vale? Pero bueno. Así en plan low cost, va que te cagas. Va de muerte. Bueno, ya que estamos... Eh... Medio restaurándolas. Pues he decidido que las voy a meter una lijadita. Y una capita de pintura, ¿vale? Y así las dejamos... Decentes. O medio decentes. Bueno, ya las hemos lijado. Y les hemos puesto... Les hemos probado un poquito. La lijada por encima. Es una lija fina que tengáis. Después así un poquito por encima. Más que nada, para que se rompa un poquillo. El polo de lo que quede. Pintura y arrastre un poquito a la mierda. Le limpias así un poquito con alcohol o disolvente. Y nada, pintar. Pintura, pues esta misma. Yo he cogido un Pinti Plus Gold. Con oro. Y a ver qué tal queda, ¿vale? Bueno, pues así están. Pintucaicos de dorado, ¿vale? Un par de capitas cada uno. Ahora vamos a un poquito a laca para protegerlos. Y que duren. Ahí lo tenéis. Con su capita... De barniz. O laca. Queda guay, ¿eh? Queda... Vamos. No te voy a decir que original porque seguramente que no sea el color, pero no sé. Muy bien. Muy guay. Bueno, pues así han quedado. Después de varios días secando, así han quedado, ¿vale? Han quedado con un poco bastante doradito. Nada, veremos a ver qué tal queda con la moto, pero no sé. Queda guay. Entonces, aquí están todas las piezas. Y antes de montar, lo que voy a hacer es repasar las roscas, ¿vale? Recordad que he sacado un tornillo gripado. Y hay que pasarle un macho para restaurar rosca donde esté mal. O limpiar. Bueno, no sé si lo veis. Esa es la rosca dañada, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Sí, mirad. Vamos girando poco a poco, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. A ver, fijaos. No sé si se ve bien. Creo que no lo coge muy bien la cámara. No se ve muy clarito. Bueno. Ahí habían barrido, estaba, bueno, barrido. Estaba así, bueno, parecía barrido. Estaba la rosca, que no había rosca. Y ya está hecha de nuevo, ¿vale? Con el macho. De hecho, tengo tornillos nuevos. Y mirad cómo enroscan ahora, ¿eh? Así. Esto es, vamos, una suavidad absoluta. Así es. Bueno, ¿y qué metemos primero de todo esto? Pues los pistones. Voy a darles un poquito de grasita. Pues esto. Por la gomita esta y un poquito por las paredes. Muy poquito. Por el tema de que entren, ¿vale? Entren con menos esfuerzo. Porque esto suele estar aquí a presión. Y cuesta un montón. Si no se mete un poquito de aceite. Vamos a ver. Si entra bien. Seguro que no. Pero bueno. ¡Ostras! ¡Qué suave! Mirad, ¿habéis visto? Hasta el fondo. Entra, vamos. Mejor que en un vaselina. Bueno, vamos a este también. Me damos un poquito de grasita así por aquí. Pero muy poquito. Un poquito por aquí. Y metemos. ¿Vale? A ver. Si lo puedo hacer con una mano. Os enseño. ¿Veis? Que es que casi ni se ve lo que cojo. Simplemente. Lo que quiero es mojar. La goma. Que hay aquí dentro. Para ayudarla. Ahora a que entre el pistón. ¿Vale? El pistón ya tiene aquí un poquito lechante. ¿Lo veis? Entonces. Vale. La extendemos. Pero nada, ¿eh? Que no se vean así pegotones. Ni nada, nada. Simplemente que tenga. Esa fina capita. Que apenas se ve. Pero está ahí. ¿Vale? Ahí está. A ver. Encaramos. ¡Yepa! Joder, macho. Los pistones que más fácil me han entrado. De todos los que he montado, ¿eh? Con diferencia. Así que nada. Hemos hecho buen trabajo de limpieza. Estos son guardapolvos. Que ya les di una capita de grasita. Para que se fueran hidratando hace unos días. ¿Vale? Porque estaban de... Mírame y no me toques. Y mirad. Ahora. Parece que ha vuelto a ser la gomita que era antes. ¿Vale? Entonces nada. Aquí. Hay que meterlas en su sitio. Mira. ¿Vale? Esta goma... Mirad. Tiene ahí una ranurita. Dentro del pistón. Hay que encajarla dentro. ¿Vale? Para que se quede ahí... Con el pistón enganchada. Y cuando el pistón suba, pues... Saque... El guardapolvo. ¿Vale? Bueno. Esto ha quedado aquí. Estupendo. Es colocar esta tórica. ¿Vale? Le voy a dar así un poquito de... La silla que tengo en el tabón. También. Para que esté un poquito... Para que esté... Grasita. Para que esté hidratada. Pero muy poquito. ¿Sabes? Simplemente que esté ahí como hidratada. Y ya está. ¿Veis? Que brilla. Y nada. A su sitio. Y... Con esto. Cerramos. ¿Vale? Aseguraros que la tórica que hemos dejado aquí... Cierra bien. ¿Vale? O sea, miradlo bien. No sea que se quede ahí medio bailando. Y luego cuando... Montéis y vayáis a rellenar el circuito. Se empieza a salir por ahí. Y os pierde. ¿Vale? Me veis apretando... Las dos partes de la pinza. Las dos tornillitos. Uno... No puedo apretarlo muy fuerte ahora. Porque al no tenerlo montado... Pues ya sabéis que... No se puede hacer mucha fuerza. Pero bueno. Cuando tenga montado... Le metemos ahí un buen apretón. Para que no se escape nada. ¿Vale? Uno. Y otro. El pulgador. No sé si exactamente va así. En esta forma. Tal y como la tengo. Entonces, bueno. No importa. Lo voy a dejar así sobrepuesto. Lo voy a dejar aquí enroscado. Pero... No definitivo. Así flojito con la mano. Y cuando lo ponga en la moto. Ya veremos a ver de qué lado... De qué lado lo encajamos. ¿Vale? Pero a ver si lo he limpiado también. Que brille más. Parezca... Pues una pinza nueva. Prácticamente. Pues nada. Ya que estamos... Me he liado la manta a la cabeza. Voy a sacar la bomba. En la tigua de freno. Y a la máquina de ultrasonidos también. A ver. Lo suyo hubiese sido que la bomba esta la hubiese desmontado. Pero no hay huevos, tío. O sea, aquí hay un... Una presilla. Pero está... A ver si la veis. Pero está tan oxida, macho. Que es que no sale. Entonces, nada. La voy a meter a la máquina ultrasonidos. Que quite todos los zurullitos. Y a ver si luego la podemos... La podemos hacer a desmontar. Y limpiarla por dentro, ¿vale? Bueno, no sé si se ve bien ahí. Pero... Ya está todo limpio. Y montado en su sitio, ¿vale? Ahora solo queda... Echar líquido. Purgar. Y probar. Bueno, pues... Después de terminar de montarlo todo ya. Que funciona. Que queda todo chulo y guay. No me funciona el sensor de freno. Así que nada. Hay que pedir uno. Cambiarlo. Y ya está. Esto es muy fácil. Esto es Resendroscar. Y meter el nuevo. Así que eso ya no sé si lo grabaré o no. Pero bueno. Todo el resto ha quedado... Perfecto. Juj. 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 Gracias.